Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura ¿Aceptas por esposa? Si, acepto ¿Acepta por esposo? Si, acepto Es que la amo y que estoy muy emocionada de estar con ella Que te amo Que eres lo más importante para mí Y sobre todo Te doy gracias por estar con ella En nombre de la ley y en representación de la sociedad Los declaro unidos en legítimo y perfecto Contra el sabato de la ley Soy marido y mejor Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor competido en ti Buenos días Importa Otra Dos Quatro Dos 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 O Qu poster